¡Chinga tu madre! ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. Bienvenidos a la crítica y análisis del roast del episodio número 12 de la décimo tercera temporada de RuPaul's Drag Race. Ahí debieron de haberlo cantado. Carrera de dragona, ¿sí? Miren, este episodio, ¿de qué se trató? Las concursantes tenían que hacer roast a tres mis simpatías. A la Heidi en Closet, a la Valentina y a la Nina West. Pero en realidad ahí todas se fueron contra todas, contra las compañeras, contra los jueces. Fue un desmadre, ¿sí? Ahora, ¿qué es un roast? Un roast es una cosa muy extraña que a mí no me gusta. No es algo por lo que yo... Yo no iría a ver esto. Yo no pagaría para ir a ver esto. Y pues, sin embargo, pagué esta pinche temporada en Amazon Prime y aquí la estoy viendo, ¿no? Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Normalmente se escoge a una sola persona a la cual le vas a hacer roast. Por ejemplo, cuando lo hicieron con la Lady Bunny. Ahora, con la Lady Bunny yo no tuve tanto pedo porque la Lady Bunny, con todo el respeto que se merece, es bien culera. Y no lo digo de una forma de, uy, es bien culera, cáncelenla. No, no, no. Su sentido del humor es bien pinche pesado. Y así como le echa de la madre a todo mundo, se echa a ella misma. Ahora, ¿de qué se trata esto del roast? Se trata de decir cosas hirientes de una forma cómica. Pero está bien pinche difícil porque puedes decir cosas hirientes, pero tampoco te puedes pasar de lanza. Y es bien pinche fácil pasarse de lanza. Es muy fácil herir, ¿ok? Y miren, yo soy partidaria de la carrilla y de reírse de uno mismo y sacarse curas de la pendejez de uno mismo y lo que ustedes quieran. Pero esto se me hace, me da mucho cringe. ¿Por qué? Porque aquí, uno, la puede cagar la que la está diciendo, ¿ok? La que presenta el chiste. Dos, la persona que lo recibe pueda que lo reciba horrible. Y se me hace muy incómodo ver todo eso, ¿ok? Es como que, uy, no. Pero bueno, el caso es que aquí estamos. Ahora, este episodio estuvo, tuvo sus saltos y tuvo un chingo de bajos. No entendí, miren, casi nunca, creo que nunca discutimos lo que pasa en el episodio antes de la pasarela. Pero en este caso, como no hay pasarela, solo hay roast, pues aquí estamos. Se me hizo sumamente extraña la actitud de la útica al principio. O sea, estaba triste porque sacó a la tina. Y yo de que, wey, ¿por qué estás triste? A eso vas. O sea, deja llorar. Tranquilízate. Pero luego se puso bien loca la morra. Todo este episodio se me hizo súper caótica. O sea, traía una energía muy caótica la útica y yo no terminaba de agarrarle el rollo pa' dónde. O sea, porque estaba triste, pero luego estaba toda madre de que en los lip syncs es donde brillo. Y yo de que, ¡ah! Y luego cuando se llamó a ella misma una lip sync assassin. No, fíjense, yo no la considero. Para nada. Yo entiendo, hemos tenido lip syncs assassins donde las ponen en el fondo y las morras, mira, sacan, no, sacan a la pinche casta. Pero en el caso de ella, pues no. O sea, lógicamente hemos tenido, por ejemplo, cuando Denali hizo el... No me acuerdo cómo se llama la pinche rollo, oigan. Pero bueno, esa. Pure Love. Ajá. Eso estuvo chingoncísimo. Estoy segura que hemos tenido otros lip syncs chingones, pero ahorita no me acuerdo. A lo que voy es que no hemos tenido... Cuando es lip sync assassin, para mí es que estuvieron súper chingones y aún así la assassin lo hizo a todísima madre. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, la bútica anda sintiendo todas sus pinches avenas habidas y por Aveli y todos los demás seriales también. Yo andaba sacada de onda en este episodio. Ahora, como es un rost, voy a andar más mendiga de lo normal. No me gustó esto que se puso Rupaul. Se me hizo muy feo este outfit. Yo dije, ¿qué pedo con tu vida? ¿Qué está pasando, Rupaul? Está muy feo este pinche outfit. Es un body que ni al caso con unas medias, ¿cómo se llaman? Unas fishnets. Y le pusiste aquí arriba una cosita de tul, pero ni siquiera una chingona. No está padre. No fue como... ¿Sí vieron Pose? En la segunda temporada. Cuando la morra esta viene con un vestido que es una faldota de tul y luego lo abre y la falda de tul se queda parada. Yo así de que... Ya. Pero bueno. Mira, Lonnie Love, sí. El caso es que no, este look no me gustó. Y qué raro, ¿eh? Porque normalmente me gustan los looks. Espérenme. Ok. Aquí con Candy. Ah. Miren. De una vez les voy a decir, creo que Candy fue la mejor. Estoy de acuerdo con que haya ganado. Sí, a pesar de que, miren, yo la traía acá, se me cayó, la dejé de seguir por las redes sociales, se me hizo para nada bien. Ese pinche comentario que hizo, ya saben ustedes la historia. Pero, aún así, pienso que lo hizo muy bien. Literal, me sacó varias carcajadas y yo me quedé así como que, ah, la bestia, qué pedo con su vida. La habilidad que mostró me impresionó muchísimo porque esto que hizo no es fácil. Ahora, tengo que reconocer que cuando salió yo dije, wow, qué bien se ve. Pero luego comencé a pensar en sus otros outfits y dije, porque comencé a ver más todo lo que te he puesto. Y dije, en realidad está muy sencillo y está un poquito poshy, corto. Le queda un poquito corto. Y en realidad acá no está tan bonito y el pelo no está tan voluminoso. Y empecé así, ¿no? A ver las cosas. Y luego ya dije, ok, para mí se ve muy bien porque en realidad nos ha dado muy malos looks durante casi toda la temporada. Entonces, se ve muy bien, pero tampoco fue así como que, wow. Y también los jueces le dijeron de que te ves súper bien, la, 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 la. Y yo de que, pues sí se ve bien, pero con ella la vara está muy baja. No sé si me explico. Ando con todo el día de hoy. Ok, Simón se ve muy bien. Muy, muy bien. Muy bonito vestido, muy padre los guantes. Ahí trae un pinche hoyón, pero ok, se la vamos a perdonar. Y muy bien. Ahora, la cosa aquí con Simón, ¿lo hizo mal? Sí, sí lo hizo mal. Ah, pero la neta le voy a dar puntos porque siento que trató. Ahora, quiero hablar sobre esto que le dijeron los jueces de que, güey, si tú eres bien chistosa normalmente. Simón es chistosa y cómica y ocurrente por naturaleza. Esa madre vive en ella, pero eso no la hace una comediante. Necesito que separemos esas madres. Y me extrañó mucho el comentario de los jueces. Ellos le han estado aplaudiendo por ser ella. Ok, y en todos los papeles hace ella. Y ojo, yo no estoy echándole aquí. Simón tiene este carisma, este imán. Te vende lo que sea que ella quiera. ¿Me explico? Pero a lo que voy es que ser chistoso por naturaleza, tener carisma, tener todo esto donde haces que la gente se ría, es muy distinto a tú ser comediante y tú decir, me voy a sentar y voy a planear un pinche segmento donde clac, 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 clac. Y voy a saber cómo entregar los chistes y cómo pausar y cómo llevar esta pinche cadencia. Son cosas totalmente distintas. Entonces, yo la verdad, o sea, Andy Nostradamus, porque yo dije, no, a la Simón le va a ir de la chingada. Por eso, pues, de que no, sí, es una persona muy chistosa, pero no es comediante. Y ojo, hay gente que sí tiene esa cosa que además de ser una persona extremadamente chistosa, tienen este talento de ser comediantes. Simón no, ok, es todo. Ok, ahora vamos a seguir con, para mí, uno de los peores performances, y no es que el peor que hemos visto en toda la historia de RuPaul. Felicidades, Útica. De verdad, no, yo no capté este asunto. Yo dije, qué pedo, qué está pasando, cringe, cringe, cringe. Me estaba escondiendo en mi bata. Yo de que, que ya acabe esto. Que alguien la agarre y la tire de ese escenario para que acabe. Que alguien corte la luz. Uno, horrible lo que trae puesto. Que me perdone RuPaul. Yo no puedo creer que le dijo de que, ah, estaba padre lo que traes puesto. O sea, de qué pendejada le dijo. No, 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 no. Está horrible lo que trae puesto. No hay, no hay, oigan. No hay un hilo. No hay nada. Es así como que agarró su clóset y le hizo así. Ah, a ver, que se me vomita encima. Con permiso. Luego. Los chistes que hizo Utica. Miren. Yo no hubiera tenido esta reacción si hubiera sido otra reina. Si hubiera sido otra draga. Pero Utica, toda esta temporada, se ha vendido como la draga propia. La draga woke. La draga que no quiere ofender. Y luego viene y hace chistes que está, unos se le hicieron extremadamente vulgar. O sea, los chistes que le hizo al Ross, yo así de que, ¿qué es esto? ¿Qué clase de humor corporal? Ja, ja, ja. No, no vamos a elaborar de eso. Pero, ¿qué clase de humor es este? O sea, se me hizo muy, ¿cómo dicen? Caca, culo, pedo, pis. Así. Muy simplón. Luego, se voltea y le dice ballena a la Nina y yo de que. Ahora. Yo entiendo que es como que, güey, todas hicieron chistes corporales. Todas se rieron de los hombros gigantes de Nina. Todas siempre han hecho este tipo de chistes. Y, ok, sí. Yo, en realidad, no tengo un problema con eso. A lo mejor debería de tenerlo, pero no tengo un problema. Cuando las reinas no se venden como reinas woke, despiertas, no quiero ofender a nadie. Cuidado con todo. Por eso se me hizo tan hipócrita esto de Utica. Es así como que, ay, mijita, tenías guardado todo ese pinche veneno. Mejor velo soltando en poquitas dosis porque, mira, casi las matas a todas aquí. Entonces, no. No, no. Para mí fue un no total. Así yo quería ir a apagar las luces. Pero, uff. Y una vez más, yo entiendo, es muy difícil hacer esto, pero ya le habían dicho que sus chistes estaban para nada chistosos, que era demasiado, que estaba ofensivo. Y aún así le valió madre y lo siguió haciendo. Que este es el, a lo mejor uno de los problemas que yo tengo con Utica, que le dicen, güey, la estás cagando, arregla esa madre. Y es como que, no, mi arte. A veces se me hace un poquito pretenciosa con esto de, es que mi arte y mi arte, yo sé, y esto y lo otro. Es como que, güey, bájale. O sea, no, no mames. ¿Cómo? ¿Alguna vez dije? Bájate de la cruz, necesitamos la madera. Algo así. Entonces. Yeah. No, no, no. Ay, y luego ahí que comenzó a hacer los ruidos de ballenas, según ella. Yo así de que, uff. Y me gustó, pensé. Donde le voy a dar puntos, vamos a decir. Es cuando le dijo a Rupao que se parara. Ah, yo creo que todos los que estábamos viendo eso hicimos ahí en ese momento, porque literal yo hice eso. Ahora, yo no sabía de este rumor y no entiendo por qué nadie me había dicho qué les pasa de que Rupao siempre tiene drag. Es como él, es como un youtuber. Ok, los youtubers nos vemos decentes de aquí para acá. Bueno, yo ahorita no puedo decir que me veo decente, ¿verdad? Pero de acá para acá es pijamas y literal calcetines. Entonces, aparentemente, Rupao es la misma. De aquí para acá. Uy, sí, drag. Pero acá, pens y chanclas. Entonces, yo dije, ah, la bestia laútica le dijo que se parara. Eso sí se me hizo curado. Pero bueno. Y creo que se le hizo curado a todo el mundo porque todas se quedaron así de que, ah, la osadía. O sea, yeah. La audacia. Eso sí me gustó. Espérame. Ok, aquí con Gottmik. Me gustó mucho su cara. Me gustó mucho el pelo. A lo mejor me hubiera gustado algo más acá en el vestido. Ok. Está muy bonito el vestido. Se le ve muy bien. Pero se me hace como que demasiado sencillo a lo mejor. Pero también a Gottmik yo la voy a juzgar más acá. Es que ese es el pedo. Te entregan puros pinches dieces y tú siempre quieres dieces. Me explico. Entonces, creo que por eso estoy así como que, ah, esperaba un poquito más. Pero igual está muy bien. Sí. Ahora, de su roast se me hizo muy bien. Me sorprendió. Porque yo, ya ven que normalmente tenemos estas cosas donde las fashion queens como que no son muy buenas para lo de la comedia. Y más viniendo de que Gottmik la ultra cagó en el último episodio. Pero me sorprendió. Me lo hizo muy, muy bien. Ok. Y pues, yeah. Felicidades, Gottmik. Ahora, vámonos con la que sigue. Olivia. No me gustó el vestido. No me gustó su segmento. De hecho, yo también la hubiera puesto en el fondo. Ya sé. O sea, todos los pinches episodios. Yo quiero ver sangre. Yo quiero violencia. Quiero caos. ¿Verdad? Pero no. Casi no me gustó. Ay, no me gustó esta pinche actitud. De, ay, soy tan buena. Miren. Yo a Olivia no le creo a esa mamada. De que soy muy buena. Soy muy buena. Soy muy buena persona. I'm so nice. I'm so nice. Cuando alguien te dice. I'm very nice. I'm nice. No. No eres. Porque si fueras nice, no tendrías que decirlo. Ok. Entonces, ella tiene esta cosa donde siempre está. Repite. Chingue y jode con que es un amor. Y es mi simpatía. Y es super nice. Entonces, aquella vez que Tina Burner dijo de que, güey, es una pinche diva. Es una diva que vuela bajo el radar. Yo así de que sí. Sí, sí, sí. Y sí. Entonces, ay, no sé. Y no me gustó este de, pero, pues, ustedes ya saben. Yo este tipo de hablar como si estuvieras chiquita o como infantil así, a mí no me gusta. Al menos que le estés hablando a tu pinche mascota de ahí en fuera. A mí no me gusta. Ok. Pero, o a mascotas ajenas, no. Todo bien. Sí. Pero así, ay, no sé. Se me hizo muy incómodo. Ando con todo, oigan. Qué pego con mi vida. Pero el caso es que yo también la hubiera puesto a ella en el pinche fondo nomás por esa... O sea, soy súper nice. Inocencia. O sea, no me chingues. Ahora, este pinche look de la Rosé es una cosa donde me encanta y me ofende al mismo tiempo. Es tan malo que es bueno. No sé cómo explicarlo. O sea, se mira muy bien, pero tú sabes que el look es así como que... ¡Qué pedo! Es demasiado. Pero me gusta. Ahora, me gustó mucho el trabajo que hizo. Pinche Rosé tiene una cosa donde se desenvuelve, se le nota. Se le nota la experiencia, se le nota los años, pero eso a lo mejor se escucha medio feo. No, no, no. Me refiero a que se nota que la morra trae escuela. Pues ya, ya trae experiencia, ya trae todo. Todo eso la respalda. Y muy bien. Muy, 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 muy bien. ¿Ok? Se van... Ok, entonces gana Candy y se van al fondo Utica y Simón. Sí, ok. Yo. Yo hubiera mandado también a la Olivia. Órale, las tres a la chingada, fuga al fondo. Déjenme les explico por qué. Simón sí tenía que estar en el fondo, ni modo. ¿Ok? Aún así, pienso que trató. La morra trató y se vio que le batalló bien duro, pero pues igual ahí medio trató. La Utica no tiene perdón del universo. No. Literal, no tiene. Entonces, sí, súper fondo. Y la Olivia no me gustó este personaje de, ay, es que estoy súper nice y, ay, y casi, casi como infantil. Y yo sé, van a decir, Andy, eso es tu pedo personal. Y por algo, tu pedo personal la estás mandando al fondo. Sí. Es que no, oigan. No me gustó eso. Entonces, además, siento que Olivia es como, ¿y qué más? Estás bien pinche y chula. Tienes un chingo de futuro. Yo sé que vas a ser una chingonería, pero francamente no la veo como para decir, ah, sí, ella va a ser la ganadora ahorita. No, no, no. Ella va a volver un día en una All-Stars. O sea, lógicamente va a tener una carrera bien chingona por fuera. Ya la tiene. Pero me refiero aquí a competencia. Un día va a volver a un All-Star y va a ser así de que, wow, ok. Pero ahorita no se me hace su tiempo. Ahora, pues también lo que trae puesto está muy feo. Pero bueno. El caso es que yo las hubiera mandado a las tres, pero pues no. Mandaron nomás a la Simón y a la Útica. Y estoy totalmente de acuerdo que ganó Simón. ¿Sí? Total y absolutamente de acuerdo. Esas andaba sintiendo sus avenas, la Útica. Y de que, ah, siempre les pasa eso, ¿verdad? No sé si así las editan. Ya ven que los como confesionarios o como se llamen siempre usan la misma ropa. Entonces puede ser que la Útica no haya dicho eso para este episodio. Lo haya dicho para otro. Y luego se veía mejor así. Lo editaron así, bla, bla, bla. Pero el caso es que pues no. No le salió y bye. Y pues era tiempo de que Útica se fuera. Fíjense que no sé. Y van a decir, Andy, te la pasaste echándole a la pobre todo el pinche episodio. Pero no sé, oigan, porque con Útica me pasa que a veces siento que los jueces como que no le daban su lugar. Y luego como que la aplastaban de más. Y es una cosa así como que se nota que hay favoritismo. Pues, lógicamente, nadie gana lo de Denali. Porque a Denali sí, pues, no, no la notaron, no la apreciaron. Y luego todavía le dieron una pinche patada por algo que ni ella, o sea, que ella no tuvo la culpa, ¿no? Pero a lo que voy es que no les puedo decir así ya era el tiempo de Útica. No sé. En ese caso es más el tiempo de Candy, es más el tiempo de Olivia. Ok, entonces ya para terminar este episodio, díganme para ustedes quién ganó este roast y por qué. A lo mejor para ustedes no fue Candy. Luego, díganme a quiénes hubieran puesto en el fondo y por qué. Y si piensan o no que ya era tiempo de que Útica se fuera. ¿Sí? Entonces, ah, otra cosa. Me interesa saber dos cosas. Uno, ¿creen que la temporada está truqueada? ¿Sí? O sea, ¿quiénes creen ustedes que la, además de Candy, ya sabemos que Candy, que la producción está empujando para llegar al final? ¿Sí? Que tú dices, no, pues es que se nota que a huevo quieren que llegue a la final. Luego, ojo, esto no va nada en contra de las dragas, no nada en contra de su talento. Es más en contra, no es más. Es en contra de la producción. Se me hace que está bien troqueado este asunto. Hay cosas que tú dices, nada, se nota demasiado el favoritismo. Se nota demasiado que tienen ultra bien planeado quiénes quieren que lleguen a la final. ¿Ok? Ahora, díganme para ustedes, ¿quiénes creen que van a llegar a la final? Así que ustedes digan, van a llegar estas tres, van a llegar estas cuatro. ¿Sí? Entonces, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye. ¡Woo!